Arte y artistas en De Todo Un Poco Pero Josefina siempre ha tratado de superarse Incluso, Josefina, tú dejaste el baile Sí, hace unos 17 años Incluso tú sigues afanando, creando nueva bailarina Cómo no tú me viste hoy bregando Yo diría que con una octava generación En lo que tengo hoy en mis manos Que es el ballet folclórico nacional Y muchísimos estudiantes más que se interesan mucho por el folclor Pero realmente si vamos a hablar Esta es mi octava generación Que yo he manoseado y he moldeado, ¿no? Como maestra Josefina, vamos a hablar de tu inicio ¿Cómo tú comienzas? Bueno, yo tenía la inquietud desde los 7 años En La Vega Siempre me le iba a mi madre a las veladas Y a cantar donde los vecinos y esas cosas Pero no fue hasta los 9 años Que cuando estoy aquí ya en la capital Solano me oye cantar Y le pregunta a la señora donde él vivía Que quién era esa niña que estaba cantando en el patio de esa casa Y entonces pues ellos le dicen quién soy yo Van a buscarme Y Solano me ensaya una canción Me acuerdo que se llamaba Ayer se cumplieron 10 años Yo creo que ni la letra te acordarás Y entonces pues Solano le gustó mucho Y me llevó a los aficionados en la entonces voz dominicana Y voy cantando como bolerista primero Me llevo a los aficionados donde Polo me recibe primeramente Me gano un segundo premio Y después invento ir con mi hermanito A bailar Biggin de Biggin Recuerdo Biggin de Biggin Y una zamba Brasil creo que era Nosotros estábamos En los aficionados Nos ganamos el primer premio Se le dice al señor José Arismendi Trujillo Molina Mi compadre de matrimonio por cierto Y él nos contrata para la televisión Que recién se inaugura en ese tiempo Mi hermano contaba con 10 años y yo con 9 Para los que llevan numeritos Eso es muy importante Un día yo estaba sentada en el lobby de la voz De Santo Domingo Y veo una niña No más de 12 años Que se para en la puerta que daba al lobby Alando un hermanito El niño parece que no quería por timidez entrar Y ella lo alaba Y lo alaba Y el niño se resistía porque no quería entrar Yo mirando aquel cuadro He volteado la cabeza y he mirado eso Y lo que hice fue Me sonríe No sé Porque Como no conocía a la niña Ni sabía En qué andaba ni nada Pues ya Me distraje mirando Otro lado Y no sé lo que pasó Luego Me di cuenta Supe Me enteré Que era la niña Que había llegado con un hermanito Que eran bailarines Y así Se inició la carrera de Josefina Mi niña Luego El niño sufrió un accidente muy lamentable Ella quedó sola Se integró en el grupo de bailarines Que habían La niña Resultó ser una maravilla como bailarina Unos años más tarde El general Trujillo De tan Trujillo Que era el dueño de la emisora Pues viendo que la niña Sobresalía dentro de las demás Era muy inteligente La mandó a estudiar A una academia de baile En Estados Unidos Cali Carlos Que siempre me quiso mucho Que siempre vio a mí tantas cosas Le dice al entonces fundador De La Voz Dominicana Que él quería que se me llevara A una academia A Estados Unidos Porque yo tenía Grandes condiciones Para yo ser una futura maestra Aquí en el país Y es cuando me voy a Estados Unidos Me graduó en la escuela De Marta Graham Trayendo por primera vez Al país La danza moderna Y siendo la pionera Y diríamos Una gran privilegiada Porque El haber estudiado Con Marta Graham Para mí ha sido Lo más valioso De mi vida artística Porque eso ha sido Lo más grande Que ha dado la danza moderna En el mundo Y yo fui una alumna de ella Que estudió personalmente Con ella Y como estás tú Después de mis clases Nos sentábamos a conversar Cómo yo iba Qué ella veía en mí O sea que fue una gran amiga Y fue mi gran maestra Y mi gran orgullo Como artista Josefina ¿Qué te hizo cambiar De cantante a bailarina? Bueno yo empecé como BD Pero vi que realmente Yo quería Yo quería realmente Dar mucho Mucho en la danza Y el que canta Y baila Da a medias Las dos cosas Yo creo que yo siempre Fui más bailarina Que cantante Y entonces pues Me fui por el camino De bailarina Era una bailarina Muy fuerte Donde hice pareja En esa época También con Fran Espinal Bienvenido a Echavarría Con Pierrot Con Fran Ucero Que hasta ahora Ya yo diríamos Que ese es mi Después de papa Ha sido el hombre Que ha estado toda la vida Al lado mío Como mi gran hermano Mi gran Compañero de baile Y Mi gran experiencia De que realmente Cuando uno Trabaja por mucho tiempo Y se es tan Se es tan Sincero en la amistad Se llega a ser Casi A tener un hermano Como es Fran Ucero para mí Fue la pareja Más amplia Que yo estuve En mi vida La que Con más conocimiento Adquirí Porque entonces Fue la que me impulsó A ir a los Estados Unidos A estudiar Para estar A nivel de ella Más o menos ¿Entiendes? Para poder hacer mejor La pareja Tener los bailes Mejores hechos Mujores formados Sinceramente Para mí Josefina Fue como Mi segunda hermana No amiga De todo para mí ¿Entiendes? Quiere decir que Es todo ¿Qué tiempo tuvieron Ustedes juntos? 20 años Bailando juntos 20 años 20 años Y en esos 20 años ¿Tú podrías Decirme alguna anécdota De ustedes? ¿Cómo se llevaban Ustedes? ¿No peleaban mucho? Bueno Ustedes tienen un temperamento Fuerte y ella también Bueno Sí Si nos ponemos A ampliar eso Tú sabes No terminamos La entrevista Va a ser para mí Solo Porque aquellos Esos son genios Que no Son indiscutiblemente Tú conoces El genio de nosotros Tú sabes Hasta por los moños A veces nos teníamos Que agarrar Pero Tú sabes Lo que siempre Lo que no la pudiera Deja caer De una acrobacia De esa Tú oye Porque me metían Preso Pero peleaban mucho Ustedes En cantidad Pero no Pero después Que lloramos Besos Abrazos Y tú sabes Eso Lo que no pelea No se quiere Quise terminar Mi carrera De bailarina Con ese gran éxito Donde yo vi Unos 20 mil Dominicanos Parados Por 10 minutos Aplaudiéndome a mí Aucero Cuando llevamos 150 artistas Por primera vez Al Madison Square Garden Artistas Dominicanos Yo di esta Una gran oportunidad Para yo ahora Con este éxito Y con toda mi experiencia Yo tratar de dársela A las nuevas generaciones Y ya mis hijos Estaban un poquito Ya grandes Nunca me exigieron Que me retirara Pero yo creía Que ya era el momento De yo Dejar unas caras nuevas Jóvenes Y yo Dedicarme A dar toda mi experiencia Y mi conocimiento A la juventud Que yo creo que siempre Necesita de todos nosotros Lo que ya Hemos recorrido Un camino tan largo Y que tenemos tanto Que darle A esa nueva generación Josefina hemos visto Como han ido desapareciendo Poco a poco La grande bailarina De antes O sea En esa época Estaba Estaba tú Estaba Blanca Russo Clara Díaz Clara Díaz Mary Durán Imagínate Había Toda una Playa de bailarinas Increíble Y que ha pasado Bueno mundito Yo quiero que tu sepas Que en ese tiempo Habían como Ocho grupos De ocho y diez Bailarinas Cada ballet Después habían Como Veinte hombres Muy buenos bailadores Y muy machos Muy masculinos Como un Una cantidad enorme De muy buenas bailarinas Buenas Bedet También Todas cantaban Todas tenían ritmo Pero había una cosa Había una escuela Había una escuela Donde realmente Era por etapa Era de ocho a doce De dos a seis de la tarde Y por Por escalafón Era que se ponían En aire libre En televisión En nightclub Y para llegar A estar en un nightclub Como el de ese entonces De la voz dominicana Había que haber pasado Muy buenas horas Perfeccionándose técnicamente Para estar a la altura De las coreografías Y de los montajes Que se hacían Para Yo creo que hoy Lo que no hay son escuelas No hay tampoco Puertas No hay escenarios No hay sitios Donde trabajar Y yo creo que hoy Lo que se forma Es muy rápido Y con unas cuantas plumas Unos cuantos detalles De un buen vestuario Ya quieren lanzarse De la noche a la mañana Antes había muy buenas academias Exacto O por lo menos Una muy buena academia Sí, sí, sí Puedo decir de la profe José Pina Meño Que es una persona Con una capacidad A toda prueba Con una vitalidad extraordinaria Y con un don artístico Realmente Increíble Es un placer Trabajar a su lado Es una gran Felicidad Un gran orgullo Ver como Al frente De grupos Como el Ballet Proctorico Nacional En el cual En este caso Me ha tocado Participar junto a ella Ella logra Aunar esfuerzos Ella logra Llevar A su plena Totalidad El esfuerzo Y La capacidad O el deseo De querer expresar Cosas Y decir Cosas hermosas En el escenario José Pina Meño Es una gran profesional Bueno yo creo Que la profesora Josefina Para mi es una persona Que tiene bastante Experiencia En lo que es Coreografía He tenido ya Cinco años De trabajo Con ella Y para mi Ha sido a veces Como una madre La cual Nos regaña Pero es Muy compresiva A veces En cuanto a A los problemas De universidades Y problemas personales Creo que eso Para la gente Que comparte En un grupo Es bastante importante La profesora Mi niño Merece todo el respeto Y todo el apoyo Yo considero De todo el pueblo Dominicano La profesora Mi niño Pues de ella He aprendido Muchísimas cosas Tanto como Arte escénico La fuerza Que se le da A un canto Típico A un baile Porque a veces No solamente Se canta Sino que también Se da su bailadita ¿Verdad? Sus movimientos También Quiero decir Que la profesora Mi niño Es una mujer Fajada Que se faja Todo lo que tenemos En el ballet folclórico Se lo debemos A su tesón A su esfuerzo Por ella Echar hacia adelante Este ballet folclórico Nacional Que está En su décimo Aniversario Típico Típico Sí, bueno, Josefina, mirándola como artista, no como la esposa ni la compañera, ha sido una artista para mí sobresaliente porque a los años que ella comenzó, que yo me recuerdo que fue a los nueve años, y el talento que demostraba en aquella época, ahí todavía se mantiene decir que tiene que ser una mujer sobresaliente en el arte. Josefina tiene un gran valor porque, frente a la vicisitud que presenta la vida artística y sobre todo, y que no se me ofendan, en la clase danzante la cosa no es muy fácil. Y me conta por los años que tengo al lado de ella y viendo la profesión como es. Tú en la carrera de Josefina has sido determinante, tú has sido prácticamente su todo en cuanto a música se refiere. Bueno, sí, yo me ocupé siempre desde que ella, vamos a decir, desde antes de casarnos, de sus arreglos, de ella exponía sus ideas, exponía sus ideas, y yo la trataba de, ¿cómo se dice?, de realizar lo mejor posible como ella lo quería. Josefina para mí es una persona tan admirada, tan querida, que francamente con todo gusto hago estas declaraciones hoy, porque al llegar a la época que ella ha llegado, y yo con mi edad he llegado a estar quieta en mi casa ya después de mucho trabajo, pues, sinceramente, la sigo admirando y la sigo queriendo, igual que siempre. Además, veo que Dios la ha premiado con esos hijos que tiene, que son un orgullo, no solamente para sus padres, sino para el país. Y para mí eso es de mucha satisfacción también, que conocí a Josefina siendo una niñita, y a lo largo de la vida ha llegado a lo que seguramente ella deseaba. Josefina, ¿qué tú puedes decirle a la nueva generación en cuanto a lo actual, en cuanto a los bailes, en cuanto a los ritmos? Porque tú no solamente, como me decía Ocero, tú no solamente dominaste un tipo de danza, tú la abarcaste toda. Sí, es verdad. Yo hablo de danza moderna, pero yo estudié en Estados Unidos taps, danza moderna, jazz, afro-jazz, acrobático, taps, ballet clásico, ballet moderno. O sea, yo estudié como ocho o diez tipos de baile, español inclusive, y yo creo que la generación de hoy se prepara muy poco en cuanto a lo artístico, en la danza muy en especial. Hay muy buenas bailarinas a nivel clásico, y que bailan danza moderna, y que de vez en cuando se meten en los medios populares, pero la bailarina popular de Sepa, como era una Gloria Normanda, como éramos nosotros, realmente ya no existe. Nos queda por ahí Angelita Curiel, pero que realmente no cuenta con una maestra al lado, con una escuela que le esté tratando de disciplinar su vida artística. Es una obra más actriz cómica que bailarina. Sí, yo creo que ella le ve, deja más para ella, le deja mucho más, porque realmente ella no tendría puertas donde mantenerse económicamente como bailarina. A menos que no se pierda, como por ahí hay muy buenas, hay un grupo precisamente en el Hotel Sancastle, que es una de las joyas a nivel de baile que tenemos, pero está perdido realmente en Puerto Plata, únicamente lo ven los turistas. Porque aquí en la ciudad, en la capital, no hay sala, mondito, no se puede vivir en eso. No, y desgraciadamente yo he notado que la televisión hace poco uso, es de los grupos de baile. Hace muy poco uso porque la última persona que tuvo bailarines fijos, a nivel de planta, fue Cecilia García. Y realmente parece que a nivel económico es sumamente costoso, muy trabajoso, y ha desaparecido en ese programa, que era el único que lo mantenía. Antes todos los programas tenían bailes, y no me explico porque los de fuera todos tienen bailes. Bueno, es que afuera hay pesos. Digo dólares. Dólares. Imagínate, tú aquí ni pesos hay. Sí, es verdad. Aquí no hay nada. Entonces, pues, es difícil porque también no cuentan con ayuda de ninguna parte. No. Yo te digo que, fíjate, yo en el mismo programa que tengo, que es para educar, para proyectar el folclor, para que la juventud conozca lo suyo y aprenda a amarlo. Sí. Porque nadie ama a los que no conocen, mundito. Y yo trato de proyectar por el Canal 4, precisamente, mi programa para enseñarle lo que es nuestra cultura, nuestro folclor. Pero no hay apoyo. Yo creo que debe haber apoyo, por lo menos, de las empresas estatales, a los programas culturales, mundito. Eso debe ser casi a nivel de decreto. No definitivamente, porque yo creo que esa es la función de las empresas del Estado. Claro. Mira, ahora mismo mi espectáculo que yo llevo debe estar avalado y haber estado apoyado por todas las empresas estatales. Y no hay una, mundito. Increíble. No hay una. Increíble. Josefina, ¿tú podrías contarme alguna anécdota de la época esa de cuando la radiotelevisión dominicana estaba, bueno, entre la primera de Latinoamérica? Sí. Bueno, yo tengo anécdotas personales como aquella. No sé si tú la conoces. Tú sabes que yo era muy delgadita. Y yo veía que todas las muchachas tenían muy buenas caderas, mucho gusto. Era muy robusta, se veía muy mujer, ¿no? Y yo no tenía, yo tenía creo que unas 85 libras. No. Realmente no tenía nada. Yo diría que no tenía nada. Realmente todavía no había desarrollado. Ya yo tenía unos 14, 15 años, pero presumía muchísimo. Y entonces, pues, me veo con tan pocas caderas, todas con sus mallas. Digo, espérate, que yo voy a tener volúmenes diferentes. Y empecé a ponerme papel por todos lados. Me hago muchas caderas, busto. Bueno, veo, todo el mundo me veía, pero Josefina, tú sí estás gorda, tú sí estás bien formada. Empieza el show y empiezo a bailar. Yo sé, me han olvidado los papeles. Estaba bailando un afro. Mundito ha salido el papel sanitario por todo ese payasito. Yo no encontraba cómo devolverme del escenario. Y las muchachas muertas de la risa, que jamás creían que yo había, pues, realmente alterado todas mis medidas. Y fue para mí, mi pretensión me salió muy cara. Fue después una burla y una risa de todas mis compañeras. Todo esto ha sido como una especie de un sencillo homenaje del programa de Todo un Poco a una persona que le ha dedicado su vida al arte. Y que quizás tampoco le hemos nosotros dado. Bueno, realmente yo creo que el país me ha dado mucho cariño, mucho respeto. Me ha dado un gran sitiario. Ustedes, compañeros míos, periodistas y todo lo que tienen los medios de comunicación. Yo no tengo quejas de ninguno de ustedes ni de mi pueblo. Realmente yo creo que eso que ustedes me han dado ha sido lo más grande para yo seguir dando de mí. Yo he sentido el respaldo de ustedes y de mi pueblo el cariño. Y realmente para eso he trabajado. Eso me deja muy satisfecha. Antes de terminar quería decirte que una gran realización fue la que acabo de obtener en el Teatro Nacional con mi espectáculo Tres Imágenes Folclóricas, celebrando así los 10 años del ballet folclórico nacional y que tanto me respaldara a mi pueblo. Ha sido una de las grandes satisfacciones para mí porque en ese espectáculo llevé el ballet folclórico nacional a su más alta dimensión coreográfica y musical. Gracias. Gracias.